Un gran reto tiene al frente el equipo de Fútbol Sala de Pérez Celedón para este domingo 31. Asofutsala recibe el multicampeón Borussia en la jornada 7 del torneo de Liga Premier. La racha de cuatro partidos sin ganar es un aspecto que también se trabaja con el equipo del Valle del General. Es una parte psicológica, venimos muy golpeados, ya teníamos cuatro derrotas después de un buen inicio del torneo. Sin embargo, eso es un trabajo que se va haciendo una semana. Obviamente las circunstancias son diferentes, tuvimos tres salidas seguidas. No es algo que nos tenemos que definir, de que cuando salimos nos tenemos que sumar. Tenemos que cambiar esa mentalidad de cuando vamos afuera, traer siempre puntos y no dar tantas ventajas como nos hemos dado en estos partidos. En el partido jugamos en casa el domingo y tenemos que hacer, como lo iniciamos en el torneo, una fortaleza y más unión de grupo para poder enfrentar a estos grandes rivales. El partido entre Azo Putsal Peseta y Borussia Putsal se jugará el domingo en el Polideportivo de San Isidro del General a las 5 de la tarde.